Y aquí tienes otra de las unidades con mayor aceptación por todo el público de Puerto Rico y que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad Aquí tienes un Kia Rio año 2013 rediseñado Escuchaste bien, Kia Rio año 2013 rediseñado Estándar, 6 cambios Pero lo sorprendente y espectacular de esta superunidad es que solamente tiene 2000 millas Esto no ha visto jalatería por ningún lado Este carro cuenta con toda su garantía de fábrica y está listo para que llegues a la ciudad señorial de Ponce y te lo lleves para disfrutar en el alrededor de todo Puerto Rico Observa su pintura en nítidas condiciones Como te dije, este es el Kia Rio Este ha enseñado caja nueva Cuenta con toda su garantía de fábrica Solamente tiene 2000 millas Y por supuesto, ya esta unidad entró al departamento de servicio Donde nuestros técnicos hicieron una verificación de extremo a extremo Y un chequeo y una certificación desde la A hasta la Z Y la unidad se encuentra en nítidas condiciones Observa su pintura Tintes de privacidad Observa los aros Observa sus gomas Y observa lo por debajo En relucientes condiciones Como solamente Magic Auto Se esmeren encontrarlo Unidades usadas en condiciones de autos nuevos Observa sus aros Observa lo por debajo Las gomas Y la suspensión Dime, ¿Quién en Puerto Rico Te enseña todos los detalles De sus unidades Como Magic Auto Como te dije Ya tiene tintes de privacidad Y ahora quiero que te deleites Con el interior Que está espectacular Observa sus paneles Retrovisores eléctricos Observa la tapicería Puedes subir y bajar la sentadera Observa el panel Como te dije Estándar Seis cambios Observa la butaca del pasajero Los paneles El dash La unidad es I4 Ray Y puedes poner tu USB también Controles de radio Bueno, como tú la quieres Con todos los lujos Dame a enseñarte El área de pasajeros Observa la tapicería Y observa el espacio de piernas Bien, bien amplio Sigue deleitándote con los detalles De este Kia Rio Año 2013 13 con tan solo 2.000 millas Observa el baúl mega amplio Y puedes echar los asientos Hacia el frente Te quiero recordar Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos Y que trabajamos con todas las compañías de seguros Donde podemos cotizarte la póliza más económica Con mayor cubierta Para que el pago de este Kia Rio Año 2013 Se acomode En tu presupuesto Tienes un motor 4 cilindros Ya verificado Unidad full label como todo Lo que trabaja Magic Y por supuesto Ya con su cambio de aceite y filtro Inspeccionada De extremo a extremo Te invito Cliente exigente de Puerto Rico Que hagas como cientos de personas Que nos han dado la oportunidad De visitarnos En la ciudad señorial de Ponce Y han corroborado Que Magic Autos Solamente trabaja Con unidades A1 Unidades usadas premium Y nos han dado la oportunidad De estructurarle el mejor negocio Y se han llevado las unidades Desde Ponce Para todos los extremos De Puerto Rico Dime que no está precioso Este Kia Rio Año 2013 Con tan solo 2000 millas Que solamente se esmera en conseguir En óptimas condiciones Para ti Magic Autocorp Desde Ponce Solo en Magic